Ya están ingresando, buenos días. Buenos días. María Fernanda, Romy, ¿cómo están? Muy buenos días. Como ustedes lo señalan, largas filas vimos ayer, largas colas para entrar a la sede del Ministerio de Cultura en la sala Nazca, donde se velan los restos del expresidente Alberto Fujimori. Hemos estado desde muy temprano, desde la madrugada. Una persona se ha quedado a pernoctar en este lugar y a las cuatro de la mañana hemos visto llegar también a una primera persona. Vamos a conversar con ellos para ver algunas anécdotas que tienen y también la razón, el por qué vienen hoy a darle el último adiós al expresidente Alberto Fujimori. Muy buenos días, ¿cómo está su nombre, por favor? Rosa Díaz. Señora Rosa Díaz, ¿usted de dónde viene? ¿Cuál es la anécdota? ¿Cuál es la motivación que le trae el día de hoy a darle el último adiós al expresidente? Yo vengo de Huaycán. Y mi motivación por lo que vengo y vendré toda la vida a su tumba hasta el día que Dios me recoja, porque él ha hecho muchas cosas por nuestro país. Demasiadas cosas y hay que ser agradecidos hoy, porque esta estabilidad de este país que está, se lo debemos a él. ¿Cómo lo va a recordar usted al expresidente? Como un hombre que ha hecho sus obras, que ha cumplido su palabra en sus promesas cuando estábamos en Cambio 90, tecnología, trabajo, salud. Y eso es lo que ha cumplido. Así es, muchísimas gracias. Es el sentir de acá, de la señora Rosa, que ha llegado muy temprano. Después tenemos también a... Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? ¿Estamos en vivo para TV Perú? Filomena Flores. La señora Filomena ha llegado a las 4 de la mañana, una de las primeras que ha llegado a darle el último adiós al expresidente, la razón por la que usted viene hoy. Bueno, hay muchas razones por la paz que hizo por el país, por el Perú. Y todo lo mejor que hizo queda en la historia. Es un presidente que quedará siempre en la historia. Ok, muchísimas gracias. Compañeras, vamos a visualizar, ya se están formando largas colas también. El día de ayer las colas llegaban hasta la avenida Aviación. Vamos a conversar con otra persona. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. ¿Desde qué hora llega usted y cuál es la razón, la motivación que le viene a dar el último adiós al expresidente? Estoy desde las 5 de la mañana y una de las grandes motivaciones es que reflejo en él que creo carácter para afianzar un control a un mediano, largo plazo para ordenar situaciones que todavía no se habían visto. Y los cambios que él dio fueron muy valientes. Fue un hombre de coraje, con mucha temple. Muchísimas gracias. De todas las edades, compañeros, vamos a tratar de buscar a ver a alguien más joven para ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú. ¿Cuál es la motivación, la razón que hoy le viene a dar el último adiós al expresidente? Bueno, agradecerle por todo lo que hizo. Yo soy una persona nacida en el 95, pero más de la mitad de mi familia no estaría viva si no fuera por el presidente. Por las acciones militares, por la presencia que tuvo durante el ataque de terrorismo. O sea, mi familia estuvo presente en ataques en Pichanagua, en Bagua, en Pichanaki. Como ellos me cuentan, ¿no? O sea, vieron ahí mismo a Vladimiro, a Fujimori, a todos los altos mandos de todo lo que es los militares. Ellos estuvieron presentes en los ataques cuando se bajaron los puentes, cuando los terroristas venían por el río persiguiendo a la gente. O sea, la verdad, hay que ser sinceros. No estaríamos hoy en día con esta realidad si no fuera por la constitución del 93, por los cambios que hizo. Ok, muchísimas gracias. Ellos han llegado en familia, compañeras. Las colas se siguen extendiendo. El expresidente de la República, Alberto Fujimori, falleció a los 86 años de edad, producto de un cáncer a la lengua. ¿Qué le ha ido a ver? Romy, María Fernanda, sí. ¿Tienen alguna pregunta en el estudio? Sí, Sheree. Las escuchamos. Se había compartido la información que a partir de las 6 de la mañana se iban a aperturar las puertas para que puedan ingresar. Tenemos entendido que eso todavía no se realiza. ¿Se ha comunicado desde qué hora entonces van a poder ingresar todos los simpatizantes? Asimismo, cuéntanos un poco sobre los accesos. ¿Solamente es una fila la que se ha formado o quizás como ayer también varias para descongestionar un poco y hacer más ágil ese ingreso? Sí, hasta el momento tenemos una sola fila. Se había informado de que las personas iban a ingresar desde las 6 de la mañana. Estamos esperando que lleguen los funcionarios del Ministerio de Cultura para que aperturen la puerta de la sala Nazga y puedan ingresar. Todavía no tenemos la información clara si ya van a aperturar, pero esperemos que en unos minutos lo hagan. Ahora, hemos visto en la cola al exgobernador regional de ICA, Fernando Sillones. Vamos a ver, vamos a tratar de conversar con él para que nos diga también que él llega seguro a darle el último adiós. ¿Cómo está el gobernador? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Estamos en vivo. Llega también a darle el último adiós al expresidente. Así es. En gratitud por todo lo bueno que hizo por el país. La pacificación, la estabilización económica. Y los agricultores tenemos en él una gratitud muy especial. Él propició el resurgimiento de la agricultura empresarial en el Perú y se han generado millones de empleos dignos. Así que tenía que estar presente. Ahora, también el presidente genera una polarización en la sociedad. ¿Usted cómo ve este tema? Todos tenemos detractores y gente que nos respalda. Yo en particular, en el balance, por supuesto agradezco al presidente Fujimori y lo respaldo plenamente. ¿Ha podido conversar con Keiko, con su hijo Kenji, con alguien de la familia para darle el sentido pésame o desde acá también puede hacerle llegar? Bueno, muchas gracias. No lo he hecho personalmente, pero ya que tengo esta oportunidad, y repito, se los agradezco. Un abrazo muy fuerte a la familia en general y a todos los amigos y personas que respetamos y respetaron al presidente Fujimori. Quería estar aquí temprano, yo soy tempranero, así que era eso, estar presentes y decirle gracias por siempre. Así es, compañeros. El exgobernador ha llegado a hacer su cola, como todas las personas. Y vamos a seguir a ver si podemos conversar con más personas que se han acercado a este lugar. Recordemos que el día de ayer en la sala Nazca también estuvo presente la presidenta de la República, el jefe de gabinete y muchos políticos, asimismo también el titular del Congreso y algunos líderes políticos. Vamos a ver si podemos conversar con otra persona. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Llega a darle el último adiós al expresidente? ¿Cuál es el motivo, la razón que le traen hoy? Sí, vengo a despedirme de nuestro mejor presidente que hemos tenido en nuestra patria. ¿Y cuál es, por ejemplo, el motivo, alguna anécdota que usted tenga? El recuerdo es muy simple, la pacificación del país y el firmado con Ecuador, la paz, porque antes vivíamos en guerra. Perfecto, así se recuerda la paz con Ecuador, el protocolo de río de Janeiro firmado en Brasilia. Vamos a ver si podemos conversar, como ustedes señalan, con algunos jóvenes para ver qué nos pueden comentar. La fila ya se extiende, como lo hemos dicho antes. El día de ayer llegó hasta Javier Prado con aviación por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció a los 86 años de edad. Recordemos también que se ha declarado tres días de duelo nacional, 12, 13 y 14, 14 el sábado, que es el último día que el expresidente, los restos del expresidente, serán llevados hasta el campo de Huachipa. Compañeras, ¿tienen alguna consulta en estudio? Bueno, realmente bastante sorprendidos también, ¿no? Desde que es muy temprano ya la población, los simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori se hayan dado cita, como el señor Sillonis, exgobernador regional de ICA, que hace su cola como cualquier otro ciudadano. Eso dice mucho de las personas que desean darle el último adiós a Alberto Fujimori. De repente, lo que queríamos, Chereiber, era que puedas conversar con los más jovencitos, ¿no? De poder conocer un poco su impresión, qué los motiva a estar allí, de repente simplemente acompañar al familiar o también hay una convicción de poder estar presentes y las vías de acceso también, las avenidas para poder ingresar o llegar con más facilidad al Ministerio de Cultura. Perdón, Nomi, y añadir a esta consulta, Chereiber, ayer estábamos viendo simpatizantes que tenían bufandas, que tenían fotografías. Como souvenir también, ¿no? Claro, como algunos recuerdos para hacer más propio este sentido, este pésame a la familia y recordar al expresidente Alberto Fujimori. De repente, esta ocasión ha sido aprovechado por algunas personas para poder ofrecer este tipo de productos mientras están a la espera algunos de poder ingresar. Así es, compañeras, los ingresos son por la misma avenida Javier Prado, también por aviación, se tiene el tren eléctrico del metro de la línea 1 de Lima. Ayer se generó mucho tumulto, incluso tráfico a la hora de regresar porque se tuvo que ampliar el horario. Al inicio era solamente hasta las 10 de la noche y luego se amplió hasta las 12 y hoy incluso se señalaba que a las 6 de la mañana todavía no se ha abierto, pero en unos minutos esperemos que sí. Las bufandas, algunos souvenirs incluso lo vendían ayer, todavía no lo hemos visto, pero sí hemos visto que están vendiendo mucho desayuno, los comerciantes están aprovechando porque hay muchas personas para, digamos, vender productos, también para comer. Nos decían que conversemos con algunos jóvenes, acá hemos encontrado uno en la cola, ya habíamos conversado con uno anteriormente y vamos a ver a consultarle, un favor, si puedes venir por acá. ¿Cómo te llamas? Muy buenos días. Jorge. Jorge, bienvenido a TV Pro Noticias, estamos en vivo. ¿Cuál es la razón, la motivación que te trae hoy para venir a darle el último adiós al expresidente? Jorge. Bueno, yo vengo de mi trabajo, no pude asistir ayer por temas también de trabajo y mi asistencia más que todo es por agradecimiento y por respeto por todo lo que hizo el presidente Fujimori, el expresidente. Pero de repente tú no lo has vivido, no lo has visto, ¿cómo es que llegas a saber de él, de su mandato, de las cosas que ha hecho, cómo te enteras? Uno investigando, otro por mis padres, que ellos sí vienen, ellos son de Ayacucho, vivieron el tema del terrorismo y aquí también todo lo que vivieron. También en su gobierno mis padres también fueron beneficiados de algunas cosas que él creó, entonces, como le digo, aquí mi asistencia es por agradecimiento y por respeto al señor Fujimori. ¿Cuál es el recuerdo que tú te vas a llevar de repente del expresidente? Darnos la tranquilidad, creo yo que es lo más importante, nos dio la tranquilidad en lo que es la economía, que en su momento estuvo pésimo, y el tema del terrorismo. Son los mensajes que tenemos compañeras, hemos visto de que las colas ya se están ampliando, nos parece que muchas más personas van a llegar. Queremos mostrarles también los arreglos florales que están justo en el ingreso de la sala Nazca del Ministerio de Cultura, y como lo hemos señalado también, de que están llegando personas vendiendo desayunos, y seguramente van a llegar los souvenirs, como también lo han hecho ayer. Los arreglos florales, lo estamos viendo, que son de diferentes tiendas políticas, de instituciones públicas, privadas, de personas. Y, a ver, vamos a tratar de acercarnos a los arreglos florales, a ver, solamente podemos pasar hasta acá, pero voy a intentar leer alguno, compañeras, para ver los mensajes que señalan. A ver, por ejemplo, tenemos del mercado de productores de Santanita, tenemos la administración del mercado de mayoristas de frutas, una familia, Cordero Yontoy, tenemos de la municipalidad de... a ver, es la municipalidad de Villa El Salvador. Tenemos de diferentes tiendas políticas y Abday, muchos, muchos arreglos florales, incluso ayer se informó de que los arreglos florales se estaban llevando ya a otro lado, porque no había espacio donde ponerlos, compañeras. Entonces, los mensajes todos son de pésame y dándole las condolencias a Kenji, a Sachi, a Keiko, a Hiro, por la partida de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a los 86 años de edad en su casa de San Borja. Con ustedes, compañeras, en Estudios Centrales. Bien, Shereiber, muchísimas gracias. Han sido diversas las muestras de afecto y también respeto a quien fue un presidente, para algunos el mejor presidente del Perú, recordado por la pacificación del país. También algunos especialistas señalan por la estabilización económica. Lo cierto es que se resalta eso, que en este momento de dolor hay un respeto hacia la familia Fujimori y Uchi y se puede evidenciar, ¿no? En estos arreglos florales que también lo estábamos viendo y ahí lo compartimos en imágenes de lo que fue esta jornada, en esta primera fecha de velatorio, también se pueden evidenciar al interior de la sala. Así es, como parte también del duelo nacional que vivimos, ¿no? Y que se prolonga hasta mañana, sábado, ha iniciado ayer, jueves, viernes, sábado, y estas son las muestras entonces de respeto, de empatía, de solidaridad en estos momentos tan difíciles por la partida de un ser querido. En este caso a la familia Fujimori, Keiko, Kenji también son los que dijo que están presentes, expresarle el respaldo emocional en estos momentos porque nadie está libre de una situación de este tipo, de tener un familiar que padezca cáncer y perderlo además en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pocos minutos y se podría estar habilitando ya la sala Nazca para que los visitantes puedan, en todo caso, dar el último adiós, ¿no? Al expresidente Alberto Fujimori y desde muy temprano hemos visto a la primera persona que ha pernoctado incluso para poder ser parte de este momento especial para los que son simpatizantes, a los que resaltan la labor, el trabajo que desarrolló Alberto Fujimori en esos 10 años. Haciendo un alto a sus funciones, de repente, haciendo una agenda también antes de ir al trabajo, es muy temprano, todavía 6 y 24 de la mañana, así que más adelante seguramente, Shereiber, vamos a regresar contigo para ver este ingreso ordenado como se registró en esta primera fecha, ¿no? al velatorio de Alberto Fujimori.